libro de proverbios capítulo 17 mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones el siervo prudente se enseñoreará del hijo que despondra y con los hermanos compartirá la herencia el crisol para la plata y la ornaza para el oro pero jehová prueba los corazones el malo está atento al labio iniguo y el mentiroso escucha la lengua detractora el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres no conviene al necio la altilocuencia cuanto menos al príncipe el labio mentiroso piedra preciosa es el soborno para el que lo practica a donde quiera que se vuelve haya prosperidad el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo la reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necesidad el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas deja pues la contienda antes que se enrede el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a jehová de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos el limpio toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia en el rostro del entendido aparece la sabiduría más los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido es el hombre que no es bueno condenar al justo ni el padre con su madre y amargura los que hace a su madre y amargura los que hacen lo que hacen lo que hace a su madre y amargura